En este mensaje de audio que podría ser un podcast, quiero hablar de las remeras de rock. O como dicen en México, playeras. O en otros países dicen camiseta o polera, como dicen mis amigos chilenos. Que son justamente esas, voy a usar remeras, entiéndase siempre, como playera, polera, camisa, pero remeras. Esas remeras que traen obviamente impreso, por lo general, un logo de una banda de rock. Y exclusivamente de rock estoy hablando porque siempre surge esa polémica que viene pasando hace varios años de la gente que se las compra por moda. Hay algunas casas de ropa, no sé, por ejemplo, esto no está patrocinado, C&A o Pull&Bear. Bueno, hay muchas en todo el mundo, en cada país, donde venden, por ejemplo, en una época se pusieron muy de moda, las remeras de los Ramones. Y siempre saltó esa polémica de la gente, o que se las compras por moda, y que quizás ni siquiera saben quiénes son los Ramones, o no los escucharon nunca. Yo siempre me preguntaba, o hasta tuve, no discusiones, pero charlas con amigos de, ¿qué tan bien le hace eso a la banda, o qué tan bueno es, o de qué sirve, para una banda puntualmente, que alguien use su remera si no es porque le gusta esa banda? Y yo siempre llegué a la conclusión de que, creo que está bueno igual. Si la usas por moda porque te gustó el logotipo, y digo Ramones, como puedo decir, varias que se me vienen a la cabeza, no sé, Nirvana, Guns N' Roses, ACDC, Pink Floyd, o mismo remeras, no sé, The Joy Division, que seguramente hay mucha gente que las ve, les gusta, o que quieren pertenecer a algo, y simplemente se las compran por moda. Entonces, mi duda es, y me gustaría que me respondan a Robert Hernán Fong en Twitter, o en Instagram si quieren, ¿qué opinan? Si tienen, ¿compraron alguna vez remeras de bandas de rock, que no tenían ni idea quiénes eran, pero les gustaron? Yo creo que no está mal, porque a la larga también a veces se dice que, entre comillas, la mala publicidad no deja de ser publicidad. Entonces, si vamos al fondo, digamos, y ves gente con remeras de los Ramones, por decir una banda, que es como la más icónica de esto que estoy hablando, qué bueno que también la gente vea remeras de los Ramones en la calle, en un video, en un concierto, en donde sea. Porque de alguna manera siento que ese es otro producto, claramente, de marketing, de merchandising de una banda, que le sigue dando vida a una banda. Creo que las bandas, y sobre todo de los 60's en adelante, con el furor de los Beatles, todo el tema del merchandising se convirtió en algo fundamental también para la existencia, para la subsistencia, para poder generar también dinero a través de la venta de sus productos, que no solo es la música, sino sus conciertos, sus remeras, pines, bueno, figuras. En algunas bandas también hay muñequitos, etcétera. Pero nunca le vi como el costado malo. Y me acordé también de este tema porque hace poco vi un post en Instagram de un amigo. En Argentina me van a entender, hay un personaje muy importante, llamado Marcelo Tinelli, que durante muchísimos años hizo programas de la televisión que eran de los que más rating tenía. La verdad que a mí nunca me gustó demasiado su filosofía en muchos aspectos, pero bueno, no es para hablar de él, sino que él, en esa foto que subió a mi amigo, Marcelo Tinelli tenía una remera de Megadeth, creo que era de Megadeth. Y la verdad que estoy casi seguro que o no escuchó nunca Megadeth, o ni siquiera es fan del metal, pero le debe haber gustado la remera, o quiso poner, no sé, se la quiso poner para marcar una postura, no importa. Pero digo, ¿está mal? ¿Está mal que compremos cosas simplemente porque nos gustan el estilo, pero no nos gusta, digamos, en sí, ese es, en este caso, ese producto que es una banda de rock? O bueno, mal llamado producto, una remera de una banda de rock. Yo creo que no. Creo que a la larga ver remeras de rock, y en un momento donde además el rock no la está pasando bien, quizás a nivel mainstream, creo que está bueno que haya más remeras de rock en la calle. Así que nada, esa fue mi reflexión, y me gustaría saber qué opinan de las remeras de rock mal usadas o bien usadas. Y cuéntenme si ustedes, nuevamente, compraron o se compran a veces remeras de bandas que quizás no les gustan tanto, pero les encanta el diseño, o quizás no las conocen, y las tienen ahí y las usan. Esto fue otro mensaje de audio que podría ser un podcast.